Conmovido, así ha asegurado sentirse Pedro Sánchez tras visitar Borodianca, una de las ciudades más castigada y donde se investigan crímenes de guerra. Así le ha contado a una residente el horror que vivieron durante cerca de 40 días. Ya en Kiev se ha reunido con el presidente Zelensky y la primera ministra danesa, también de visita. Allí se ha comprometido a enviar 31 millones para ayuda humanitaria, expertos que ayuden en la investigación y más de 200 toneladas de material militar. Mientras tanto, en el Donbass crece la tensión. Rusia asegura controlar la ciudad de Mariupol, pero Ucrania lo niega. En la seriada Sovstal resisten soldados ucranianos y también civiles. Moscú ha parado el ataque, pero quiere hacerlos caer mediante el asedio. Bloqué esa área industrial para que no entre ni una mosca, le ha pedido Putin a su ministro de defensa. En el resto de la ciudad, los ciudadanos siguen intentando huir. Necesito descansar, llevamos 30 días en un sótano, cuenta Tamara, una de las pocas que ha conseguido salir en las últimas horas. También en Kharkov continúan los bombardeos y Rusia muestra más arsenal militar.